Siete de la mañana con 31 minutos para mejorar el atractivo turístico nacional e internacional. Autoridades de INGUAD han dado a conocer su plan de trabajo para este año, que forma parte del Plan Maestro de Turismo Sostenible de Guatemala 2015-2025. Con dicha estrategia se pretende posicionar al país como uno de los tres principales destinos culturales de América. Bueno, para este año nosotros esperamos crecer 4% en la llegada de turistas y deberíamos estar creciendo entre 300 a 400 millones de dólares. El año pasado crecimos 300 millones de dólares y esperaríamos que las tasas de crecimiento empiecen a incrementarse conforme avanzan los años de ejecución del plan. Entonces, el año quinto, el año sexto de ejecución del plan deberíamos tener tasas de crecimiento entre el 7 y el 8%. Y posteriormente deberíamos finalizar el año décimo con tasas de crecimiento de entre el 8 y el 10%. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo hoy, muchos resultados no los vamos a obtener hoy, sino los vamos a obtener más adelante. Y por eso es que es importante que tengamos un plan de mediano y largo plazo. Este año tenemos 42 millones que los vamos a utilizar para mejorar los atractivos turísticos, porque han estado abandonados por años. Hay unos que no tienen ni siquiera buenos baños. Y vamos a utilizar 90 millones para la promoción turística a nivel mundial con los mercados prioritarios. ¿Y eso qué es? Estamos en los mercados que les acabo de mencionar y no vamos a ir a otros mercados, porque vamos a concentrar nuestra inversión.